Listo, chicos, en esta primera sesión se va a realizar esta sopa de letras. Para la segunda sesión, averiguar cada uno de los conceptos de cada una de estas palabras. Ustedes dirán, ¿y para qué? En la segunda sesión se darán cuenta. Entonces, en esta primera sesión se van a dedicar a resolver la sopa de letras y ya saben, la segunda, buscar los conceptos de estas palabras. Algunos de ustedes ayer en lo que me explicaban de la tarea que habían encontrado, me hablaron de alguno de estos términos. Entonces, ya tienen adelantadito algo por ahí. ¿Listo? Grabo esta parte cortica como para que la persona que no pudo ingresar sepa qué tiene que realizar allá en casa. ¿Listo? Entonces, chicos, pueden arrancar.